No sé ¿Cuál es tu justa voluntad? No sé Quiero comprender Déjame saber tu voluntad Quiero ver un poco más allá Discernir el llanto Y sentir que no te fallo, Señor, vivir En la Santa Biblia No sé ¿Qué tienes tú para mí, Señor? No sé Quiero comprender No sé ¿Cuál es tu justa voluntad? No sé Quiero comprender Déjame saber tu voluntad Quiero ver un poco más allá Y sentir que no te fallo, Señor, vivir En la Santa Biblia En la Santa Biblia Déjame saber tu voluntad Quiero ver un poco más allá Quiero ver un poco más allá Es que mira el llanto Y sentir que no te fallo, Señor, vivir Quiero ver un poco más allá Quiero ver un poco más allá Quiero ver un poco más allá X Gracias por ver el video.